Aquí estamos con Huñoz Caimona, Huñoz Caimona, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo sabes? Pues viste de nuevo a la cancha de los santos, ¿cómo tú ves los fanáticos ahora? ¿Mejor o igual? Muy bien, mejor, ya que es un equipo diferente. El año pasado yo tuve un equipo que básicamente era inferior a este, pero esta fanática de tató. ¿Cómo tú ves la fanática de los héroes hoy? Ay, bien. Son odores esa gente, pero dime tú, se logró lo que ya querían, que era ganar. Está bien, a la fanática de la otra parte que tú has jugado, ¿cómo tú ves esta fanática de los héroes hoy? Como se ve un poquito más que... Está mejor, está apoyado más. Está apoyado más, porque esta prisión, porque es que le duele a su equipo, lo que quiere ganar. Y que tú verás las condiciones que tuviste más el otro año. ¡Otra vez! El otro año te vimos aquí por lo menos, y después flotaste lo que se llama entamborín. Esa producción entamborín que tú viste, que esos fanáticos te ganan en tamborín. ¿A qué se debían esas condiciones? Bueno, a mi trabajo, ya que yo soy un jugador que me voy a entrenar, me voy a preparar mi físico, mi tiro, con mis cosas. Y usted sabe, esto es la gloria de Lyon. Seguimos jugando de U22 con Bameso, Bameso x2, te grabé allá. Por lo menos ustedes clasificaron, y los fanáticos por lo menos de U22 como que no apoyaba mucho. ¿Qué tú querés esas condiciones? Un super torneo. Esos muchachos también, y la verdad es un torneo que le abre mucha puerta a los muchachos, como esos muchachos en el cuello, que se dio a conocer ahí, el botón superior. Y para mi entender, el mejor torneo, para que los muchachos se desarrollen, ha sido eso. Entonces, suponiendo que los fanáticos tuyos es la capital de Bameso, que fueron locos este año, que ya tú explotaste por fin. Tú vas y pues ya explotaron ayer, a algunos de los U22. ¿Qué tú crees para un futuro, por lo menos? Bueno, para un futuro seguir trabajando, para mantenerse, porque usted sabe que esto requiere del físico y del talento. Pero esto no es, dije que no, pero esto es que hay que trabajar. Entonces ya por lo menos tú estás explotando en Santiago, o estás explotando en Damborí, y en las otras regiones que tú estás explotando aquí, por lo menos ya te estás conociendo en Santiago. Además te falta, Moca y La Vega, o un futuro, jugar allá, o seguirá las condiciones. Yo mediante estamos trabajando para eso. Si yo quiero, lo voy por allá pronto. No es un futuro muy lejano. ¿Y qué tú crees, Bameso, este año, que te dio la oportunidad, que tú deseabas allá, y ya por lo menos ya sabes las condiciones que tú tienes? Mi club desde chiquito, desde los 11 años, Bamesiano de sangre. ¿Tú amas tu club? De corazón. ¿Y qué tú crees, es un campeonato, un futuro para Bameso? Bueno, este año pudo ser uno, pero no pude, por una lesión que tuve, pero nada, metes manos el año que viene, trabajamos para eso también. ¿Qué tú le dices a los compañeros tuyos de Bameso allá, el hermano tuyo, por lo menos que le queda otro U22, que tiene condiciones, y un día explotará, ¿qué tú crees? Que siga trabajando, para que metas manos, que esto no es un juego, como la gente dice, esto hay que trabajar, y de esto se puede vivir realmente. Pero yo creo que tú estás picando bien ahora, por lo menos, estás picando algo mejor. Ah, te vimos también en el torneo del Congo. Sí, estuve por allá. Te vi que diste un tapón ahí, por lo menos, te diste a conocer, ya la gente por lo menos te vio conociendo ahí. Un torneo que se parecía a la Lidova, como que dices, muy superior. Sí, estuve por allá, por Ramón Baja, que Ramón me dio la oportunidad de participar allá, y tú estás por allá, gracias a Dios, y gracias a él. ¿Y qué tú le dices a Baja del Congo, que te ha dado esa oportunidad, por lo menos, te trajo aquí, de ahí para allá, es como tu padre, para ti, por lo menos? Ese es mi papá, ese es el que sabe de mí. Usted quiere negociar, dilele a él. Ah, ¿eh? Ese es el que sabe. Ya, tú negocias con él. Suponiendo, tú sabes que aquí está jugando 25, el superior de aquí. Por lo menos, tú crees que para el año que viene, tú estarás ready para el 2023 para jugar en Santiago de los Caballeros como 25. La verdad, yo deseo mucho jugar en ese torneo, y vamos a trabajar para eso, para ver si nos vemos por allá el año que viene, Dios mediante, porque es un torneo de muy buen nivel, y le da una muy buena imagen a esos jugadores. Entonces, un hombre mucho 25 como... Jason Pérez, que fue recogido para la Liga de Desarrollo de la NBA, ¿qué tú crees de ese muchacho? ¿Qué es ese muchacho? Ese muchacho tiene una proyección, y yo creo que en un futuro ese muchacho va a ser el máximo talento del país, lamentablemente, porque es que ese muchacho trabaja, y tiene una condición física que Dios se la bendiga. ¿Y qué tú crees de los otros compañeros ya, por lo menos del equipo tuyo de Bamesos allá, y de Bamesos, porque yo veo que es muy popular allá? Bueno, que trabajen, y que esa final está ahí, dando uno, pero todavía se puede ganar, y que metan mano, que yo confío en ellos. ¿Y qué tú crees? Hablando de lo yo, Baito, lo que tú crees, de lo yo somos campeones, ¿te va a quedar con el hoyo, jugar los otros dos juegos que te quedan? Bueno, claro, como va a quedar con el hoyo, de lo yo somos. ¿Tú crees de lo yo, ese es mi familia. ¿Quieres tú que sea campeonato, tú te quedaras con él? Así mismo es. Oye, los campeonatos muy buenos, los muchachos obedientes, y son cosas que me gustan, y puede ser que me quede con ellos ya. ¿Se queda con ellos para el campeonato? Dios mediante. Bueno, aquí estuvimos con... Wilmer Carmona. Wilmer Carmona.